El día de hoy tenemos unas 30 estructuras de arrecifes artificiales que nosotros les llamamos Tainónico. Estas estructuras las vamos a llevar a la playa de Fundado, donde ya hay una vereda, es lo que vamos a ampliar esa vereda. Con estos 30 módulos se amplía el hábitat para peces y para inverternados para que vivan en esta área de arrecifes de coral que vamos a hacer. Antes que nosotros entraramos en estas estructuras, hace mucho, como unos 3 años atrás, no había mucha diversidad en esta área. Era bien baja la diversidad de peces y de invertebrados como corales, pulpos y caznuchos. Una vez instalamos esta vereda, hicimos un estudio luego y descubrimos que la diversidad en peces aumentó como se triplicó. Descubrimos también que muchos pulpos y muchos erizos y otros organismos se pegaban a las estructuras. Vimos que en promedio unos 30 diferentes reclutas de corales se pegaban por estructuras, o sea tenemos, al principio teníamos unas 40 estructuras, la multiplicaba por 30, un montón de reclutas. Y reclutas de todas las especies de corales, o sea que eso ha aumentado la diversidad increíblemente en ese lado de la playa del condado. Esa vereda es muy importante porque esa vereda la pueden usar niños y personas adultas porque una vereda que está bien llana, solamente necesita una careta, una chapaleta y un knuckle, puedes visitarla y disfrutar de ella todo el día. Nuestra empresa empezó con una inquietud, era como le queríamos ayudar a un mes de entidad sin fines de lucro que existía allá en Cabo Rojo, que se llama Cabo Rojo, profesor en ambiente. Ellos tenían un proyecto de cultivo de corales, necesitaban a alguien que le ayudara, pues nosotros yo y mi colega Antonio Ortiz, el doctor Antonio Ortiz, decidimos que podíamos hacerlo, y aunque sabíamos poco de eso, pero ya estábamos en la biología marina, empezamos a investigar y empezamos a trabajar, eso hace ya como unos 10 años, y fue evolucionando poco a poco, esa primera experiencia nos abrió muchas puertas, ya la gente de recursos naturales nos conocía, muchas personas que nos conocían y empezamos a hacer otros proyectos de mitigación, otros proyectos de investigación de fondo ovéntico cuando se van a hacer muellos desarrollo, y ha seguido evolucionando poco a poco, y pues DKP se ha convertido en esta compañía que trata de mejorar el ambiente marino.